¿Aló? ¿Aló, Tencha? Hola, guachito, ¿cómo estáis? Aquí estoy, un poco nervioso, tengo que hacer una proposición, Tenchita. Pero espérate, ¿cómo te llamáis? Sergio. ¿Sergito? ¿Para qué crees que te llamas, mi amigo, lindo, precioso, Sergio? Es que le quiero pedir matrimonio a mi polola. ¿A su polola? Sí, o es la mamá de mi hija también. ¿Cuánto tiempo lleva con ella? Tres años. ¿Y ya están como las condiciones, mi amor, como para que se casen? Eh, creo que sí. ¿O el de caliente, la buena? No, yo creo que sí, ya están las condiciones. ¿Sí? ¿La amáis mucho? La amo mucho. El amor de mi vida, el amor de mi vida. Lindo, precioso, ¿qué edad tienes tú? Que ya tengo 21. ¿21 añitos? Sí. ¿Estáis seguros que te querés casar a esta edad? Sí, es que es lo que yo más quiero, mi hija y ella, la Alexandra. Alexandra, ya. Ya, pues mi amor, ¿cómo se llama? Yamilet. Se llama Yamilet. ¡Adelante, Yamilet! Oye. ¿Ah? Y ella está escuchando la radio, ¿cacha más o menos esta cuestión o no cacha nada? No, no cacha nada, o sea, una sorpresa. ¿Ah, sí, sorpresa? ¿Te ríes el sorpresa? Sí, sorpresa, sorpresa. Ya. Entonces la vamos a llamar, ¿ya? Ya. ¿Qué canción le gusta a ella? Eh... De Rai Kimmy Ken White. Te regalo, amor, es el tema que él... Es como el tema de nosotros dos, que yo le dediqué al principio. Ya. ¿Y con esa la matamos? Con esa la ha matado, sí. ¡Vamos a llamar el tiro! ¡Adelante, Yamilet! ¡Tara, tata, tara! ¡Oye! ¿Y te imagináis que dice que no? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Igual tiene el pibazo tencha, ayuda. ¡Ya! ¡Vos habla! ¡Vos habla! ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí! ¡Yami! ¡No, con la Lely! ¿Está la Yami? Sí, tesoro. La voy a llamar, porfa. ¡Yamilet! ¡Yamilet, tu marido! ¡Tu marido! ¡Aló! ¡Aló, mi amor! ¿Qué pasó? Oye, te tengo una sorpresa. ¿Ya qué pasó? Coloca la radio activa. ¡Puta, pero no tengo puta! ¡No tengo radio aquí, po! ¡Chuputa! Es que una tía te quiere saludar, una tía mía. ¿Quién me quiere saludar? Tenchita, ¿estás ahí o no? ¡Aquí estoy! Es una tía mía de la radio activa que te quiere saludar. ¡Ah, no, güey! ¡Pon serio! ¡Oye, Yamilet! ¡Nas, pesado este! ¿Quién está ahí? ¡Aquí la Yamilet, loca! ¡Aquí estamos, la radio activa! ¡Oye, Yamilet! ¿Qué? Lo que pasa es que este cabrón me dijo... Este cabrón me dijo... ¿Sabes qué? Tenchita, yo quiero hablar contigo... ...porque tengo una proposición que hacerle a la Yamilet... ...y no me atrevo a estar solo. Entonces... ¡No, me están agamando para el jueves! ¡No, escucha! Oye, ¿en serio? Coloca la radio activa. No, hay alguien que... Hay alguien que está ahí al lado tuyo. No, mi amorcito, si estamos aquí en la radio... ...92.5 FM... ...Megatron estéreo... ...Wonder Flory. Coloca la 92.5, mi amor, en serio. Sí, mi amor. Escucha, ya. Ay, que estoy muy bien... Pero escuche, mi amorcito, escuche... ...si esta cuestión es serie y es de verdad... No, si no tengo rabia, en serio. No escuches ni un agua entonces, pero escucha el teléfono, vos. ¡Ya! Ya, hablas. ¡El cabro te quiere hablar, po! ¡Ya! ¡Ya! ¿Estás lista? Sí, estoy listo, estoy listo. ¡Ya! ¡A la guarda, a tu y a la ti! Mi amor. Sí. Oye. ¿Te querés casar conmigo? El serio que la caga. Mi amor. ¿En serio? ¿Estás apoyando? No, en serio, mi amor. Te quiero decir que soy lo más importante para mí, que soy el amor de mi vida. Tú y mi hija, vivo por ustedes dos, y lo único que yo quiero es que seas mi mujer. Te amo con todo mi corazón. Oye, ¿qué eres la mejora? Y aquí me soy de la tensa en radioactiva, te digo que me quiero casar contigo, quiero que tú seas mi mujer. ¡Tío, ven pa' acá! Sergi, alguien que está al lado tuyo. ¿Nadie? ¿En serio? No, no te creo. Pero, mi amor. Oye, no soy pava. No, si estás aquí en la radio. Oye, coloca la radioactiva, si no es chiste. No, porque yo te conozco como tú soy, pues. Oye, Yamile, si es verdad. Que te apuesto que estudias a Nati que está ahí al lado tuyo. ¡No, mi amor! ¡Buena, Nati! Oye. No, mi amor. Oye. Yami. Yami, escúchame bien. ¿Qué? Sergio, te está pidiendo matrimonio por la radio porque Juan te ama. Sí, sí, yo lo había conversado con él ya, se te lo hacía. Pero te lo está diciendo por la radio ahora, vos. Sí, vos, sí, dígale que sí, que sí. No, dile vos. Ya vi, ya vos, dime la respuesta. Sí, vos. ¡Hola, hola, vos! Pero, puta, que es con el medio ánimo. Pero dile cosas más bonitas, vos también, pues, juegatelo un poco más, pues, ¿cómo le decís de rompirraja hoy y te querés casar conmigo? ¡No, vos! Ya. Dile algo así, un poco. Tíralo un... Tíralo un... Tíralo un poema, vos. I love you to you. I love you to you, ahí dale, te darte como caja en la noche. Algunas cuestiones así, vos. Es que te chicas, no se me ocurra, ayúdame tú. Pero, vamos, dale. Es con el corazón, dile las cosas que sientes. Dile las cosas que sientes nomás, pues, mi amor. Mi amor, eres lo más lindo que me ha pasado en la vida. Doy gracias a Dios por haberte conocido. Tú eres la mujer de mi vida. Quiero estar hasta abuelito contigo. Te amo con todo mi corazón, a ti y a mí. Quiero que te casís conmigo y seamos la pareja más feliz. Te amo con todo mi corazón, a ti. Te lo juro. Te amo con todo mi corazón, a ti y a mí. ¿Qué decís, Yami? Adiós, papito, besito. Chao, chao. Oye, Yami. Ah. ¿Sí o no, abogón? Sí, pues te dije que sí, pues. Ay, ya. Te voy a poner esta canción que el cabro dijo que era tu canción. Ay, ¿cuál canción? Te regalo, amores. Ay, no, que sea la canción. Oye, bueno, ¿cómo? Pero ya me hicieron la canción de nosotros. Ah, ah, perdón, perdón, de veras, de veras. Es que hace tanto tiempo que hemos escuchado esta canción. Puta, techo. Puta, te salió todo malo. Puta, la weá, weá, weá. Uno que se la juega, weá. Espérate, Sergio. Fue a abrir la locho, cabrón. Puta. Al pata negra. Puta, te he hecho, weá. Puta, Sergio, me llamás y cuando más estoy ocupada, polale, casi se cae, po. Yo creo, ¿cómo te voy a casar con él, cabrón? ¿No te he casado? ¿No? No, ¿qué te vas a andar casando, güey? ¿Cómo se te ocurre casarte con él? Además, ya me leí. Ya, chao, Sergio, chao, chao. Claro, está más preocupado el cabrón chico que se cayó. Pura, manchita, güey. Yo sé que es el amor de tu vida, pero no voy a ir, como. Pura, igual que... No, si el Sergio, el Sergio sabe cómo yo soy, pero no, me gusta que... Yo le dije que el güey no llamara. Yo no pensaba que lo iba a hacer. Alera, pero... Ya, chao, chao, chao. Oye, Sergio. ¿Ah? ¿Y siempre así? ¿Cómo? ¿Siempre así? Eh, sí, vos, aquí estoy yo sometido. ¿Estás sometido? Claro. No, pues no hago, mi amor. ¿Cortó? ¿Me cortó? Sí, te cortó. ¡Cagaste! Yo creo que hoy día vamos a ir frito. ¿Van a poner la máquina en la noche? ¡Estoy cagado, mamá! ¡Estoy cagado! No, la verdad, el agua y la luz. Exactamente. ¡Chúchate, chau! ¿Qué hacemos, mi amor? No sé, vos. ¿Busquemos nuestra vida al tiro? Con 22 años yo creo que tenéis buena pinta. Sí, estoy en la suerte ya. ¿En qué trabajáis todavía? Trabajo en imprenta. ¿En imprenta? Sí. ¿Viste? ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¡Buen sueldo! ¿Qué te andas cagando con los yemileos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, ya! ¡Puta texas salió todo mal, ¿no? Nada más que hacer, pues, mi amorcito. ¡Un besito! Un besito, decida, que estés bien. ¡Te amo! Gracias. Chao. Igual te vas a poner el tema para la yemile. ¡Ja, vale! Dile las últimas palabras así para cerrar el llamado. Eh, no, negra, decirte que te amo, que a lo mejor te supo. ¡Dale, con que la amo! ¡Si ya no te pescó! No, es que lo que pasa es que tiene su carácter, ya, oye. Es medio indiaba sus cosas, pero... ¡Ya, mi amor, beso! Ya, tenchita, gracias. ¡Te quiero, te quiero mucho! Igual. ¡Tenga paciencia con la pobre cara, ya! ¡Ya! Ya, tenchita. ¡Chao! Vamos a hacerte caso. Sí. Si la ama, tiene que quedarse con ella nomás, pues. Sí, hijo. Sí, el amor de mi vida. ¡Ay, cagado, güey! ¡Mula bien, chaval! ¡Qué, güey! ¿Así será, güey? ¡Anda, el psicólogo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja!